Renovados por tu presencia Señor, no será un servicio más Señor en el nombre de Jesús Oh precioso Espíritu, paseate en este lugar y ministra conforme a tu perfecta voluntad No te vamos a limitar en este ministerio, eres totalmente libre Espíritu Santo para hacer lo que tú quieras Porque tú eres el dueño de este lugar, somos tu remanente fiel Declaramos Señor en el nombre de Jesús, que está hecho por tu palabra Padre, en el nombre de Cristo Jesús Levanta sus manos y adora al Señor Tú eres digno, Santo Rey, tú eres digno A ti hoy adoramos, tú eres Santo Tu presencia está aquí, te adoramos Estás aquí Señor, te adoramos Levante su voz y dígale, alma mía, alaba al Señor Alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Él es el que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Alma mía, alaba al Señor Oh, mi alma te alaba, mi alma te adora Yo sé que estás aquí Oh, te adoramos Eres mi motivo, eres mi razón No hay más anhelos Ningún otro deseo me trae aquí sino adorarte Estoy aquí es por ti Tú eres Santo Tú eres digno de adorar Tú eres Santo Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres el Rey Te adoramos Eres el Rey Oh, te adoramos Honramos tu presencia Eres el Rey admirable Eres incomparable Ven, establece tu reino Hagas tu voluntad Señor en este lugar Hágase tu voluntad Que venga el cielo aquí Que venga tu reino aquí Que venga tu reino aquí Que el cielo se establezca en este lugar Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos No damos lugar a nada más No damos lugar a preocupación alguna No damos lugar a nada Señor Toma el lugar que es tuyo Nada más tomará tu lugar Nada más tomará tu lugar Nadie ni nada tomará el lugar que es tuyo Tuyo es el honor Tuyo es la gloria Tuyo el imperio La majestad La autoridad Venciste en el Calvario Tu nombre es sobre todo nombre Ante ti se doblará toda rodilla en el cielo En la tierra y debajo de la tierra Todos proclamarán la grandeza de tu poder Y hoy declaramos el Rey El Vencedor El Admirable El Gran Yo Soy Está en este lugar Oh, toda rodilla se doblará Todas rodillas se doblan de ti en este lugar Rodillas de preocupación Rodillas de enfermedad Oh, se doblan delante de ti Nada queda en pie en tu presencia Oh, Señor Oh, declaramos Nada queda en pie delante del Señor Todas rodillas se doblará Toda lengua confesará Que Jesús es el Señor Que Jesús es el Señor Oh, el cielo está en este lugar El cielo está aquí Oh, levanta tu voz Levanta tu voz Hay ángeles en este lugar Levanta tu voz Levanta tu voz Oh, adórale Adórale, adórale Adórale, adórale Adórale, adórale Oh, Rey Te adoramos Te adoramos Santo, santo, santo es el Señor Declara Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Dígaselo a Él Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo, 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 santo es el Señor Oh casa de Dios, puerta del cielo Es este lugar Y en el cielo todos declaran su santidad Todos hablan de la grandeza del Señor El cielo está aquí, vamos a unirnos Y a declarar lo mismo, a decirle Señor Tú eres santo, Tú eres digno Digno es el Cordero Que fue inmolado, digno es de abrir los sellos Oh porque venció y resucitó Él es santo Él es digno No hay otro como Él No hay nadie como Tú Eres mi amado Rey Nadie como Tú Disfrute de su amor Su gracia, su misericordia, su fidelidad Su presencia está en este lugar Oh te amamos, te amamos, te amamos, te adoramos Te adoramos Te adoramos Eres el más hermoso Yo soy de mi amado y Él es mío Yo soy de mi amado y Él es mío Yo soy de mi amado y Él es mío Yo soy de mi amado y Él es mío Solo digan esas palabras Y que nos escuchen en este lugar Que nos escuchen principados cantarle a nuestro Rey Yo soy de mi amado y Él es mío Que nos escuchen todo aquello que se levanta en contra de la verdad Que nos escuchen todo aquello que se levanta tratando de impedir que adoremos a nuestro Rey Yo soy de mi amado y Él es mío Le decimos a todo principado, a toda potestad en este lugar, en los aires Le decimos a toda preocupación, a toda tristeza, a todo dolor No te pertenecemos, te pertenecemos a Jesús Soy de mi amado y Él es mío Él no me ha dejado y no me dejará, yo le pertenezco a Él Soy de mi amado y Él es mío Y Él es mío Yo soy de mi amado y Él es mío Yo soy de mi amado y Él es mío Soy de mi amado y Él es mío Yo soy de mi amado y Él es mío Yo soy de mi amado y Él es mío Él es mío Yo soy de mí amado, yo soy de mí amado, yo soy de mí amado y él es mío, mío, soy de mí amado y él es mío, no hay otro como él. Yo soy de mí amado y él es mío, yo soy de mí amado y él es mío. Aleluya, Jesús es nuestro amado, nuestro rey, nuestro salvador. Señor, nadie nos ama como él, denle palmas y dígale Señor, sabemos que estás en este lugar, sabemos que estás aquí y declaramos una y otra vez, nadie va a tomar el lugar que es tuyo, nada va a tomar el lugar que te corresponde. Tú eres el rey de reyes y Señor de señores, levante sus manos por un momento y diga conmigo, Jesús es el Señor. Jesús, Jesús es el Señor. Que nos escuchen en este lugar decir Jesús, Jesús es el Señor. Jesús, Jesús es el Señor. Una vez más, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Por eso te adoramos, por eso te exaltamos, eres el Rey de Reyes. Fuimos creados para adorar, fuimos creados para amarle a Él, y hoy cantamos para el gran yo soy, levanten hoy su voz con gozo al Rey. Fuimos creados para adorar, fuimos creados para adorar, fuimos creados para adorar, fuimos creados para amarle a Él, y hoy cantamos para el gran yo soy, levanten hoy su voz con gozo al Rey. Declara el fuerte Jesús, Jesús es el Señor. Levanta tu voz y declara Jesús, es el Señor. Maravilloso, 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 bello y hermoso, Dios de la eternidad, el Señor. Quien entiende las grandezas de Dios, nos sorprende con su gran yo soy, levanten hoy su voz con gozo al Rey. Quien entiende las grandezas de Dios, nos sorprende con su gran yo soy, nos sorprende con su gran yo soy, levanten hoy su voz con gozo al Rey. Levanten su voz, levanten su voz, Jesús, es el Señor, Jesús, es el Señor, Jesús, es el Señor. Una vez más, Jesús, es el Señor, Jesús, es el Señor, maravilloso, maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el Señor. Jesús, Jesús, es el Señor, Jesús, es el Señor, maravilloso, maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el Señor. Levanten su voz, levanten su voz, Jesús, es el Señor, Jesús, es el Señor, no nos avergonzamos, es nuestro Salvador, Jesús, es el Señor. Una vez más, Jesús, Jesús, es el Señor, maravilloso, maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el Señor. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, no hay otro como Él, a su nombre. A su nombre, nadie como nuestro Dios, y Él está en medio de nosotros, declaramos, hoy alabamos y exaltamos al que reina. Y está aquí, diga, el santo de Israel, está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. El santo de Israel, está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Todos le alabamos. Alabamos y exaltamos, hoy al santo de Israel. Alabamos y exaltamos, hoy al santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Con gozo y júbilo al rey, Él merece toda la gloria. Jesús, eres el Señor. El santo de Israel, está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. El santo de Israel, está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Alabamos su nombre. Alabamos y exaltamos, hoy al santo de Israel. Alabamos y exaltamos, hoy al santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. No hay Dios como nuestro Dios, digno de suprema alabanza. Poderoso rey, alabamos y exaltamos, hoy al santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Poderoso, declaramos, es poderoso, victorioso, vencedor, varón de guerra. Cristo, 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 poderoso. Poderoso, poderoso, victorioso, victorioso, vencedor, vencedor, varón de guerra. Cristo, 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 poderoso. Poderoso, victorioso, victorioso, vencedor, varón de guerra. Cristo, 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 una vez más grítalo. Cristo, 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 Cristo. Cristo, 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 Cristo. Cristo, 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 Cristo. Aleluya Diga conmigo Cristo Cristo Tú eres El Rey Aleluya Nuestro Rey es vencedor Diga conmigo Mi Rey no está muerto Mi Rey es victorioso Mi Rey conquistador es Mi Rey resucitó Mi Rey Mi Rey no está muerto Mi Rey es victorioso Mi Rey conquistador es Dígalo Mi Rey resucitó Ha vencido Ha vencido la muerte Y hoy está sentado en su trono Celebraré con gozo que Jesús resucitó Por eso celebramos Por eso celebramos Ha vencido la muerte Y hoy está sentado en su trono En majestad Celebraré con gozo que Jesús resucitó Celebramos ¡Bien! ¡Bien! Cambió nuestro lamento en alegría ¡Bien! 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 Si no eres mi rey, vive mi rey, no está muerto, mi rey es victorioso, mi rey conquistadores, mi rey resucitó, mi rey, mi rey no está muerto, mi rey es victorioso, mi rey conquistadores, mi rey resucitó, el ha vencido, ha vencido la muerte y hoy está, sentado en su trono en majestad, celebraré con gozo que Jesús resucitó, ha vencido la muerte, ha vencido la muerte y hoy está, sentado en su trono en majestad, celebraré con gozo que Jesús resucitó, Gózate en su presencia y gozo y alegría y libertad, eres digno, Ha vencido la muerte, ha vencido la muerte y hoy está, sentado en su trono en majestad, celebraré con gozo que Jesús resucitó, Grita, grita, grita o canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta dando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre, Él es el rey de reyes, Grita o canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta dando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre, Él es el rey, Él es el rey de reyes, Grita o canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta dando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre, Él es el rey, Grita o canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta dando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre, Él es el rey, Grita o canta, grita o canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta dando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre, Él es el rey, Y una vez más, grita, grita o canta, danza alegremente, gira, salta dando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre, Él es el rey, Con júbilo Tu cambias de mi lamento en alegría, por eso te alabo, Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero gozarme Con alegría Quiero cantarle Mi Dios es bueno Todo el tiempo Quiero danzar, dar vueltas sin parar Quiero alabarle Quiero gozarme Con alegría Quiero danzarme Quiero danzarme Mi Dios es bueno Todo el tiempo Quiero saltar, dar vueltas sin parar Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero alabar con acciones de gracia Con danza, con júbilo y gozo a mi rey Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero alabarle Con acciones de gracia Con danza Con júbilo y gozo a mi rey Con júbilo y alegría Tu eres mi rey Por eso te exalto Tu eres digno de la gloria Tu eres digno del honor Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero gozarme Con alegría Mi Dios es bueno Todo el tiempo Quiero saltar, dar vueltas sin parar Quiero alabarle Quiero gozarme Con alegría Quiero danzarle Mi Dios es bueno Todo el tiempo Quiero saltar, dar vueltas sin parar Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero alabarle Con acciones de gracia Con danza, con júbilo y gozo a mi rey Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero alabarle Con acciones de gracia Con danza, con júbilo y gozo a mi rey Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero alabarle Con acciones de gracia Con danza, con júbilo y gozo a mi rey Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero alabarle con acciones, de gracia, con danza, con jubilo, el gozo a mi rey. Quiero alabarle, quiero alabarle, quiero alabarle, quiero alabarle, quiero alabar con acciones, de gracia, con danza, con jubilo, el gozo a mi rey. El Señor es mi rey, diga mi todo, el Señor es mi luz, es mi rey, Él es el rey, el que me acercará, de gozo, el que guía mis pasos, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el calor de los cielos. El Señor es mi rey, el Señor es mi rey, el que guía mis pasos, el que guía mis pasos, el que enciende sus brazos, el que guía mis pasos, 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 el que guía mis pasos El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey Mi todo Declarado con libertad El Señor es mi luz Es mi Rey Me hace vibrar El que me hace vibrar El que goza El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Una vez más El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey Me hace vibrar El que me hace vibrar El que me hace vibrar El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Que venga tu reino, Rey Hágase tu voluntad Como en el cielo Tú eres el Rey Es mi Rey Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Declaramos a los cuatro vientos Jesús es el Señor Él es el Rey Él es el Rey Él gobierna Sobre esta ciudad Sobre esta ciudad Sobre esta nación Sobre el universo Jesús 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 El Rey No hay otro nombre No hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres No hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres Solo en el nombre De Jesús Hay salvación Aleluya Levante sus manos Y dígale Tú eres el Señor Aquí está mi vida Dígale Aquí está mi vida Hoy me rindo a ti Jesús Nos rendimos a ti Señor Eres mi respira Eres mi respira Dios tu presencia Vive en mí Eres mi respira Eres mi respira Eres mi respira Tu presencia Señor Dios tu presencia Vive en mí Y yo Y yo Ya me lo sé Señor Estoy Y yo Perdido sin ti Eres mi respira Eres mi respirar Eres mi respirar Tu presencia Señor Dios tu presencia Vive Oh Señor eres mi respirar Eres mi respirar Eres mi respirar Eres mi respirar Oh tu presencia Dios tu presencia Vive En mi Oh declarele su amor Dígale Y yo Te anhelo Te anhelo Señor Yo dependo de ti Y estoy Perdido Perdido sin ti Te anhelo Señor Y yo Y yo Te anhelo Señor Estoy perdido sin ti Y estoy Perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Estoy perdido sin tu amor Perdido sin ti Pueden levantar sus manos por un momento y decirle Señor Eres como el aire Eres como el aire que respiro No puedo Y no quiero vivir sin tu presencia Señor Estoy en este lugar Porque no puedo y no quiero vivir sin tu presencia Porque no quiero vivir lejos de ti Por eso he llegado aquí Señor Oh eres como el aire que respiro No puedo vivir No quiero vivir No quiero vivir No quiero vivir Alejado de ti No quiero vivir No quiero vivir No quiero vivir No quiero vivir Si me faltas tú Me falta todo Sin ti no tengo nada Me falta todo No quiero vivir Si me falta Tu amor Tu presencia Me falta todo Si me faltas tú No quiero vivir No quiero vivir lejos de ti Dígale Estoy aquí Porque anhelo Más de ti Estoy aquí Porque yo quiero Porque yo necesito más Yo te anhelo Oh desesperadamente grite Dígale Señor Yo te anhelo Eres mi mayor deseo Te anhelo No quiero vivir sin ti Yo te anhelo Te deseo Te necesito amado mío Yo te anhelo Te deseo No quiero vivir sin ti No quiero vivir sin ti Eres mi todo Dígale eres mi todo Tú eres mi todo Eres todo Tú eres todo Todo Tú eres todo para mí Tú eres todo Tú eres todo Tú eres todo para mí Y yo te anhelo Te anhelo No quiero vivir sin ti Y yo te deseo Tu presencia Es mi vida Tu presencia Dígale Tu presencia Es mi vida Es mi vida No puedo vivir sin ti Señor Tu presencia Es mi vida Es el aire que respiro Tu presencia Es mi vida Es el aire que respiro No puedo vivir No quiero vivir Si me faltas tú Si me faltas tú Me falta todo Oh, Jesús Eres mi todo Dígale Tú eres todo Todo Eres todo Para mí Eres mi todo Y no quiero vivir sin ti Eres mi todo No por un momento Cierre sus ojos Y dígale Señor Verdaderamente Si me faltas tú Me falta todo Señor Ciertamente Declaró el Señor De que le sirve al hombre Ganar El mundo entero Si pierde su alma Su presencia Es lo más hermoso Su presencia Es nuestro mayor tesoro En Él está la fuente De vida Libertad Sanidad En Él está Todo lo que anhelamos Todo lo que necesitamos Se encuentra en la presencia De nuestro amado Salvador Eres mi todo Eres mi todo Mi amado Eres mi todo Él está aquí Déjale saber Cuánto le amas Tú eres mi todo Eres mi todo Eres mi todo Respiramos Respiramos tu presencia En este lugar Respiramos Tú eres todo Tú eres todo Por último Dígale Señor Tú eres digno Tú eres digno Señor Tú eres digno De mi cántico De amor Tú eres digno Tú eres digno Eres digno De mi adoración Jesús Tú eres digno Tú eres digno Eres digno Jesús Tú eres digno Eres digno Eres digno Gracias por ver el video